A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah. A Él pertenece el reino y las alabanzas, y Él tiene poder sobre todas las cosas. Él es quien os ha creado, y entre vosotros hay incrédulos y creyentes. Entonces, ciertamente Allah sabe bien cuánto hacéis. Creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero, y os dio una figura con la mejor conformación, y ciertamente ante Él será la comparecencia. Conoce cuánto existe en los cielos y en la tierra, y conoce lo que ocultáis y lo que manifestáis. Ciertamente Allah sabe bien lo que esconden los corazones. ¿Acaso no os fue relatado lo que le aconteció a los incrédulos que os precedieron? ¿Sufrieron las consecuencias de su incredulidad en esta vida, y en la otra recibirán un castigo doloroso? Los mensajeros se presentaban ante ellos con las evidencias, pero decían, ¿Acaso un mortal, igual que nosotros, nos ha de guiar? Y así se negaron a creer, y se apartaron de la verdad. Pero Allah no necesita de ellos. Ciertamente Él es opulento, lo hable. Los incrédulos creen que no serán resucitados. Diles, oh Mohammed, juro por mi Señor que así será. Seréis resucitados, y luego se os informará de cuánto hicisteis, y sabed que ello es fácil para Allah. Creed en Allah, en su mensajero, y en la luz que hemos revelado, el Corán. Ciertamente, Allah está bien informado de cuánto hacéis. Cuando seáis todos congregados para el día de la comparecencia, ese será el día del desengaño para los incrédulos. A quien crea en Allah y obre correctamente, Él le absorberá sus faltas, y le introducirá en jardines por donde corren los ríos, donde vivirá eternamente. Ese es el triunfo grandioso. En cambio, los incrédulos que desmintieron nuestros signos, sufrirán el fuego del infierno eternamente. ¡Qué pésimo destino! Todas las desgracias acontecen con la anuencia de Allah. Quien crea en Allah, Él fortalecerá su corazón, y podrá resignarse ante cualquier adversidad, pues sabrá que es el decreto de Allah. Y ciertamente, Allah tiene conocimiento de todas las cosas. Obedeced a Allah y obedeced al mensajero. Si os rehusáis, sabed que nuestro mensajero sólo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Allah, no existe divinidad alguna excepto Él. Que los creyentes, pues, se encomienden a Allah. ¡Oh, creyentes! Ciertamente, vuestras esposas e hijos pueden tornarse en vuestros enemigos, que al igual que éstos, os apartan de la obediencia a Allah. Precabeos de seguir sus deseos. Y si les perdonáis, les disculpáis, y dejáis pasar por alto sus errores, sabed que Allah es Absorbedor Misericordioso. Por cierto, que vuestros bienes y vuestros hijos son una prueba para evidenciar quién obedece al Creador y quién no. Y Allah tiene reservada una recompensa grandiosa para los piadosos. Temed a Allah cuanto podáis. Escuchadle, obedecedle, y haced caridad, pues es lo mejor para vosotros. Y sabed que quienes luchen contra la propia avaricia serán los triunfadores. Si realizáis obras buenas por Allah, con vuestros propios bienes, Él os devolverá el doble y os perdonará vuestras faltas. Ciertamente Allah es agraciador, tolerante. Allah es el conocedor de lo oculto y lo manifiesto, y Él es poderoso, sabio.